Más información www.más.org ¡Famil! 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 Sean todos bienvenidos a la Plaza Caibil to the Caibil Plaza the Westworld of Westworld en este nuevo lugar in this secret place se respira un intenso aroma a valor, durable y agresividad pura of valor and courage en el jardín. ¡A mi mano izquierda! ¡A mi mano izquierda! ¡A mi mano izquierda! ¡Se encuentra las plazas aquí abajo! You can see the second little plaza. ¡Tierra blanca! ¡White land! ¡Tierra puro! ¡Pure terrain! ¡Cuna del Gran Rey! ¡Caibir Malón! ¡Caibir Malón! ¡Caibir Malón! ¡Era un estratega! ¡Caibir Malón! ¡Was a progenic! ¡Que nunca fue capturado! ¡Que nunca fue capturado! ¡Planeaba con secreto! ¡Seguridad y sorpresa! ¡He planned secretly! ¡Saculeo! 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 ¡In this place! ¡Todos los Reyes! ¡A los Reyes! ¡Para consultarle! ¡Gathered and consult! ¡Alquien Caibir Malón! ¡The great Caibirán! ¡Estratega! ¡The Spanichonies! ¡Para combatir! ¡To combat! ¡A los Españoles! ¡The Spanish conqueror! ¡De Pedro de Rao! ¡Of Pedro de Rao! ¡En este lugar! ¡In this place! ¡En donde nace! ¡In this where! ¡La transformación! ¡The transformation begins! ¡De otro lado regular! ¡From a regular solar! ¡De otro lado especial! ¡De otro lado especial! ¡To a special for his owner! ¡Que vince! ¡No te vince! Puedes ver el muro de la mística... ... desketed al misto... ...donde Beioperation... ...de 5 Symbols... ... apa que significa... la fuerza y la fuerza de todos los caibiles de todos los caibiles la primera vez el logo está conformado tiene una que significa la unión de todos los caibiles la unión de todos los caibiles encima de eso puedes ver un quetzal, el viejo nacional que significa la libertad el fondo negro y azul en el fondo negro y azul en el fondo negro y azul que significa que significa todas las operaciones terrestres altering operations también significa las operaciones unas y nocturnas day and night operations en el ámbito en el centro en el centro en el centro en el centro una dadia flamante you can see a flaming dagger que significa que significa el espíritu caibiles el espíritu el espíritu caibiles el espíritu caibiles segundo emblema la boya fúrpura caibiles, caibiles, caibiles símbolo que utiliza ¡Todos los caibines como fuerzas especiales!